Tonight, de peso, no te pierdas este show. Que Chaparro está contento, así que pongan atención. Cantarás con estrellas de verdad. Así que ve por tu abuela, por tu hermano y tus papás. Agárrate, que ya llegó. Marcha, Chaparro, sí, señor. Prepárate, que ya llegó. Tonight. ¡Buenas noches! ¡Bienvenidos al canal! ¿Cómo están? ¿Cómo están ustedes en su casita? Bienvenidos a todo mundo. Ya estamos aquí con el equipo completo. ¡Mira lo más! Un día hubo una pieza aquí en la prisión. La orquesta de los presos empezó a tocar. Tocaron con el rock and roll, el animal. Y con un rapido y con el rock. Cummungo baila. Cummungo la prisión. Cummungo la prisión. Cummungo a bailar en el rock. ¡Qué bonito! ¡Esa fue una intro acá de Elvis Presley! ¡Esta tune es vital! No, este es moderato ese vez. Perdón. Oye, pero Elvis, Elvis cantaba en inglés. Yes, it is. Yes, it is. Maestro, en inglés. Cantaba la que venden en el McDonald's. Chicken tender. No, no, es Love Me Tender. Love Me Tender. Exacto. Otra de Elvis en inglés, maestro. Fíjate en mis pronunciaciones, veo. One for the money, one for the show. So, 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 so. Es que es muy bonito porque de por sí, de por sí uno no entiende inglés y luego cuando Elvis cantaba la guachahuachaba mucho. Es como un San Bernardo que yo tenía de niño. Mi perro San Bernardo, el Bobby, hablaba inglés. Ladraba así de. Ese, más bien ese estalón, ¿no? Es estalón. ¡Ay, Dios! Rocky. Como de veras me alegra ver las chuladas, chulados, donde quieran que se encuentren. Gracias por participar. La verdad, se me ocurrió ahorita entrar cantando como Elvis porque es uno de mis grandes ídolos, hay que decirlo. El artista Elvis Presley, el hombre, la leyenda. O sea, el mito. Sí. Y justamente uno de los mitos que rodean a Elvis Presley es que nunca murió, ¿no? Fíjense, si Elvis nació en 1935, ¿no? Suponiendo que estuviera vivo, tendría ahorita 86 años más o menos. Más o menos. O sea, y si Elvis siguiera cantando, pues me imagino que no cantaría el rock de la cárcel. Entonces. Cantaría el rock del asilo. O en lugar de cantar Hound Dog. Yo quiero uno, señor. Dije Hound Dog, no Hawk Dog. Ah, perdón. Más pensando en la bachicha. Para variar. Goloso. Oye, pero así como está el mito de que Elvis está vivo cuando ya murió, hay otro mito de que Walt Disney fue congelado después de que murió. No. No, pues después, porque antes hubiera estado complicado, ¿no? Obviamente, Gonzo, a nadie congelan estando vivo. Ajá. A no ser que seas Julián Álvarez. Ah, no es cierto. Ah, no es cierto. Así como existen los mitos, también existen las creencias, como la creencia, que para el día de la boda tienes que llevar algo nuevo. Así dice, ¿no? Sí, claro. Tienes que llevar algo nuevo. Algo nuevo. Algo viejo. Algo viejo. Y algo prestado. Es una creencia. Y yo, por si las dudas, cuando me casé, yo sí lo cumplí. O sea, llevé algo nuevo. Mi novia. Algo viejo. Mis suegros. Y algo prestado. Pues el dinero, ¿no? Porque para pagar. Es que yo no sé en qué momento creemos que tenemos que gastar una fortuna para casarnos. Es muy difícil cambiar o quitar esas creencias. Por ejemplo, mi mamá, Chayo, piensa que todos los que tienen tatuajes estuvieron en la cárcel. ¿De verdad? O sea, yo, cuando me puse mi primer tatuaje acá, llegué, mi mamá. Junior, te metieron a la cárcel, viejito. Mi mamá, ¿no me metieron a la cárcel? Entonces te van a meter. Junior, tu cuerpo es un templo. Cuídalo, Junior. No profanes. Te lo pido profanor. Chayo, Chayo no se pierde el programa. También dicen que los toros se enfurecen al ver el color rojo. Fíjate qué mito tan grande, porque los toros son daltónicos. No distinguen los colores. Oh. O sea, lo que realmente hace enojar al toro es el movimiento del capo. Maestro. ¡Olé! ¡Olé! El movimiento del capo. ¡Olé! 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 Yo se tengo un por cierto. Solo, solo. ¡Ay! ¡Ay, que me dio un torero! Oye, por cierto, Mar, ¿tú sabes qué comen los toreros? No. ¿Los toreros? ¿Ah, sí? ¡Posoles! Está bueno, ¿no? Hay otro mito. A mí me gusta. Hay otro mito. ¿Qué? Que Gonzo es comediante. ¡Ay, amigo! ¡Es su cara! Amigo. Hay otra creencia de que las tortas cubanas, que tanto nos gustan en México, son de Cuba. ¡Pues sí, no! ¡En Cuba no hay tortas! ¿En serio? ¿No hay tortas? Para empezar. O sea, la torta cubana no es de Cuba. Fíjate, se inventó en México, según dicen, cuenta la leyenda, pero por unos cubanos. Claro. Querían probar las tortas y como tenían tanta hambre, le dijeron a la señorita, póngale de todo. ¿Qué tiene? ¿Qué es eso verde? Es aguacate. Póngale, póngale aguacate. ¿Qué es lo que está ahí? Es salchicha. Póngale salchicha. Y así, queso blanque, queso, póngale queso. Entonces, se hicieron la torta cubana. Fíjate, y así salió la torta cubana. Esto es real, esto no es de cotorreos. Yo estoy... Información, qué cura. También está la creencia de que las galletas de la suerte son creación. ¿De dónde son las galletas? Chinas. Todo el mundo dice que son chinas. Y no. No, no, no. La verdad es que la galleta, la primer galleta china de la fortuna, ¿dónde nació? Aquí en California. California. No. Yo quiero California. ¿Y quién creen que las inventó? Un japonés. Hombre. Oh, que la... Por eso hay que tener cuidado, no todo lo que le dicen a uno es verdad. Como los mitos, ¿no? No, como las galletas chinas. Porque a mí me salió una galleta china, la abrí, y me dijo, tú vas a crecer, y mírame. No, Marco, pero como artista. Pero como artista. ¿Qué? Como artista, como... No, no me la quieras componer. Míndiga, galleta china. Hija de tu galleta madre. Me mentiste. Eso sí me dolió. Pero me duele más cuando la gente cree cosas de nosotros, los artistas, o famosos, que son mentira. Por ejemplo, creen que porque somos artistas todo el mundo nos reconoce en la calle, y no es cierto. A mí no solamente no me reconocen, sino que a veces hasta me confunden. Tampoco. Y no me aguito, ¿eh? Me lo tomo con sentido del humor. Miren lo que me pasó allá en Villahumada, Chihuahua. Feliz de encontrarme en una paisana. ¿Es mi paisana usted? Y es mi fan. Dice que es mi fan, pero no le creo. Dice que me ha visto en todos mis programas. Todos te veo lo mismo. Mentirosa. ¿Cómo se llama usted? Tencha. Tencha. Ay, tencha. ¿Cómo eres mentirosa? Dime tres programas en los que me has visto. No. A ver, dime, dime. Otro rollo. Otro rollo. Aparte, otro rollo, no manches Sofía. Dígame otro. Ay, otro, otro de Omar Zaparro, en ese que estaba Viva la Alegría. ¡Viva la Alegría! Ahí está. Qué chiste, yo pensando que no era mi fan. Cuando sale también con la perejila o la jitomata. Ah, no, mi hermano hace la jitomata y yo hago la perejila. ¿Sí se acordó? ¿No se acordó? Que yo le grito. ¡Perejila! Hay que invitar a Tencha. Yeah. Me confundió hasta con los Mascabroders, con Adal Ramones, con la película No Manches Sofía. No más falta Paco Stalin. Puta Tencha, Tencha. Un abrazo muy grande a Tencha. Pero bueno, señores, ustedes ya vieron que aquí es pura diversión, puro goce. Lo que sí no es un mito es que usted se la va a pasar increíble. Porque tenemos de invitar a a Ninel Conde, señores y señores. Y además, a Ara, Bezque e Ivana de María aquí en Tonight. No le cambie esto, apenas... Me encantó esa entrada. Gracias, Pepe Zavala. Ya la vieron, ya vieron. Y se vieron cuenta que está aquí el bombón, el bombón asesino preciosa, ¡Ninel Conde! ¡Wow! ¡Ninel Conde! ¿Cómo estás? ¡Mi bienvenida! No te puedo dar abrazo de pandena. No, porque la sana, fíjate, la sana es la sana. Susana, Orias, Susana a distancia. ¿Cómo están, chamacones? ¿Sabes? Está hablando yo de lo que es el... le llamo yo el lapsus animal que los hombres tenemos cuando vemos una mujer muy guapa. Es algo más fuerte que nosotros. Se va a la vista ya y se queda clavada en alguna parte de la mujer. Sí, sí, nos damos cuenta. Y lo mejor es que la mujer se da cuenta de todo. ¿Verdad, niñas? Claro. Pero nosotros no nos damos cuenta. No, yo sé, es animal, es que son muy... con todo cariño y respeto los hombres que los amamos son muy animales. Sí. Son muy... y como de instinto, ¿no? Como que no se controlan. Por eso el problema de la infidelidad en los hombres que pues tienen que trabajarlo, muchachos. Se puede, de verdad. Se puede hacer feliz a una y no infieles a varias. ¡Adiós, compañeros, corte! Es que es la verdad, amigo. Es por sentido común, por lógica. Mucha gente le dice a los artistas, te voy a preguntar así bien rápido y tienes que contestar lo primero que se me viene a la mente. Y yo soy al revés, me gusta preguntar lo primero que se me viene a la mente. ¿No importa? ¿Qué se le viene a la mente a este muchacho? Porque últimamente no te tengo googleado. Tu color favorito. ¡Ay, qué lindo! Veste, cuido. Rojo. Perro o gato. Perro. Pepe Zavala o Omar Chaparro. Los dos en un combo. Oye, para que mientras tú y yo platicamos a gusto, Pepe nos toque algo, ¿no? No romántico, no. No, no, que nos toque. Pero que nos toque música. Obvio, ¿de qué te refieres? Estás hablando de un trio y de repente... ¿Tú haces tríos? ¿Eh? ¿Tú haces tríos? Yo no. ¿Tú? ¿Sabes que yo detecto cuando mienten los hombres? Porque fíjate que voltean como para la historia. De verdad, voltean como para la historia. ¡Hija de Dios! Volteaste, fíjate. A ver, vuelveme a preguntar. Perdóname, mojarrita, pero si te ha dicho que no ha hecho tríos, te ha mentido. Bueno, seguro fue hace muchos años. Estabas muy chamaquito, ahí explorando. ¿Sabes qué? Estoy a punto de cambiarte lugares. Eres muy buena entrevistadora. A ver, a ver. El mismo tono, Pepe Zavala. Miguel Conde, ¿has hecho un trío? Sí. Yo dije, la voy a agarrar en la mentira, pero... Pero musical, musical. O sea, yo aclaro, no vayan a salir el mañana ni en el conde. Oye, ¿por qué? Si yo te contesté. No, pero esto es para... No es para que disfrutes. No es para entrar en calor. Un traguito, sí. ¡Tequila! Ay, caray, caray. ¿Cómo sé que tú empezaste a preguntarme? Yo no puedo tomar mucho porque estoy en una dieta de, así, de baja en calorías. No, pero el tequila baja quema grasa. ¿Será? El alcohol quema grasa. ¿Es pura azúcar? ¿Cómo limpias la manteca con alcohol? Yo no tengo tanta manteca. No, no lo digo por ti. ¿Ves? ¿Ves? Es que tú te lo tomas... Dice que tengo manteca. Aninel, tú te tomas todo personal. O sea, sí estoy un poquito porque la pandemia y así, pero estoy echándole ganas también. A una mujer no le puedes decir que está gorda. Güey, ¿yo cuándo dije eso? De veras. Estoy hormonal, estoy hormonal. Disculpe. Pero bueno. No, pero... Pero ¿cómo le haces para estar hormonal con un pleito legal, con un imbécil que te trató mal y todo esto y verte tan guapa y verte feliz a pesar de todo? ¿Algo estás haciendo? Yo también adivino cosas. ¿Algo estás haciendo para calmar tu mente? Yo creo que la clave para mí ha sido y aunque a veces suene trillado, pero es una realidad, acercarme a Dios. Y Él ha sido mi fuerza, ha sido como de quien me ha agarrado y me tomo de sus promesas de que Él me devolverá el doble porción de lo que el enemigo me ha querido venir a robar y estoy convencida y montada en esa palabra y sé que pronto se va a hacer justicia y pronto todo se va a acomodar en los tiempos de Dios. Qué bueno que pienses así porque es muy doloroso para una madre el no estar cerca de sus hijos. ¿Cuánto tienes tú sin ver a tu niño ya? Sin ver a mi hijo, ocho meses. Estoy seguro que todas las mujeres que están viendo este programa, las mamás, deben sentir una empatía poderosa de saber, no ve a su hijo desde abril y no precisamente por la pandemia sino por un pleito legal que... Que está también escudado en la pandemia porque los tiempos legales, el hecho de poderlo ver presencialmente que por el COVID según las convivencias son por videollamada. No puedo dar muchos detalles porque el juez ahí dio una orden que no se hablara de detalles, pero es duro, ¿no? Pero bueno, te repito, trato de no concentrarme en lo malo y sé que Dios tiene sus tiempos y en su momento todo va a volver a donde tiene que estar, a su origen. ¿Cómo llega en medio de este proceso legal y en una pandemia el amor a tu vida? Larry Ramos, ¿dónde lo conociste? ¿Cómo fue? Me lo presentó una chica que trabajaba conmigo pero era para otros asuntos de trabajo pero pues terminamos haciendo todo menos cosas de trabajo. ¿Y se pusieron a ver Netflix y a comer? Pues no precisamente pero sí a hablar del avión. Espérate. No, es que no, él no es muy de ver series, es como más de cosas interactivas. O sea, actividades. ¿El trío musical? No, no, no es cantante, no. ¿No toca instrumentos? No. Porque ahí te agarré la mirada, ¿eh? No. Es que no, sí, no. ¿Y cómo manejas esas cosas? Bueno, no solo esas cosas sino el hate que a veces te llega en las redes sociales que tú eres víctima al igual que muchos de nosotros que estamos en este medio. Mira, ya trato de no ver cosas negativas como te digo, enfocarme en cosas positivas. Yo creo que en esta época de pandemia en donde estamos viviendo una situación catastrófica y que todavía tengan ese corazón de querer destruir, dañar, herirte con tus debilidades, con las desgracias que te pasan, eso es difícil, ese tipo de cosas. Pues qué bueno que pienses así y qué bueno que nosotros no vamos a hacerte preguntas tan incómodas. Pero cuéntanos. Porque fíjense que hay una sección muy gustada de Tonight con Omar Chaparro que se llama La chupo, la canto o la cuento. ¿Estás dispuesta? ¿Estás lista para hacer la chupo, la canto, la cuento? Pues sí. Sí, ahorita te explico de qué se trata, te va a gustar. Y usted quédese con nosotros aquí en Tonight con Inel Conde. Señoras, señor, bienvenido, bienvenida a Tonight, esta sección muy bonita. Tonight, es mi night tonight. Como te lo dije, mi querida Inel Conde, esta sección se llama La chupo, la canto, la cuento. ¿Estamos listos, maestro? Señor. Una pregunta para Inel Conde en La chupo, la canto, la cuento. Dice, en Acapulco, hace aproximadamente 15 años, fuiste a cenar a un restaurante y ahí estaba Luis Miguel. Te invitó a cenar y a tomar una copa. ¿Qué es lo que pasó después? La chupo, la canto, o pues cuéntala. Este... Yo digo que no tomes tanto. mejor cantamos, ¿no? Sí, o sea, o sea... Sí, cantamos. O cántame la respuesta. No. Bueno, la canto. Señores, señores, es la invitada y ella decide. Sí, perdón, sí, señor. ¿Vas a cantar? Voy a cantar. La canción para Inel es... caray de Juan Gabriel. Venga, chicos, ¿pero vas a bailar? Lo que quieras, es tu casa, que aquí puedes... lo que quieras. Si nosotros nos hubiéramos casado hace tiempo cuando yo te lo propuse, ¿a mí? no estarías hoy sufriendo ni llorando. ¿Por qué? Porque lo mal de amor que yo te tuve, caray, cuando te tuve y te mantuve. ¡Buenos, paleros! ¡Ahora más! ¡Venga aplausos! ¡Buenos, Susana! ¡Buenos, Susana! ¡Buenos, Susana! ¡Buenos, Susana! ¡Buenos, Susana! ¡Buenos, Susana! Siguiente pregunta. Ninel Conde dice... ¿Cuál ha sido tu más grande error? ¿Tienes tiempo? ¿Sí, no? Claro, sí, no. Por supuesto. ¿Es tu noche, Ninel? Por supuesto. Creer que una persona puede cambiar y darle una segunda oportunidad y regresar con esa persona. ¿Y luego no te pagó con la misma moneda? No, me quitó la moneda. Bueno, la moneda, se puede decir. Se la llevó. ¡Bien contestado! Se salvó de cantar y de tomar el tequilita. Siguiente pregunta. Ninel Conde. Señor. ¿A cuál famoso lo bateaste de la peor manera? ¿Y por qué? Ah, pensé que me ibas a dar las opciones. Dijiste, ¿qué sabe? Pues a un compañero actor porque se portó medio groserón. ¿Su intención? ¿Trató de ligarte? No, no, bueno. Pues como que no vio que había como el canal y se portó grosero. Por eso, pero él había sido grosero fuera de cámaras, no en su personaje. Sí, fuera de cámaras y dentro también. Nombres, nombres, nombres. Dime la primer letra y yo voy a saber quién es. M. Ya sabemos. M. M. Es muy fácil, si analizas. M, actor, que empiece con M, que haya trabajado en una novela con ella. Claro, claro. Conce que ya no lo dijo, pero en esa novela solamente hay uno que tiene M. que es Mario Cimarrón. Bien contestado, Linel Conde. Pues es la verdad. No, también, aquí hablamos verdades. Por eso este programa se llama La Chupo, la Canto, la Canto. Ahí vamos. Siguiente pregunta. ¿Falta mucho? Sí, no. Linel Conde. Ya le urge que se acabe esta sección. ¿Cómo es Linel Conde en la intimidad? Apasionada, creativa, ¿no? Sorprender de repente, pues, no hay nada, no, bajó el sol, pero pues, un disfrazito, una sorpresita, pues, y pasearte así en ropita, así como que no quiere la cosa. Ay, ¿dónde dejé mi pijama? Ah, o sea, si tienen estrategias ustedes. ay, claro, es que ustedes, te digo que son muy básicos. Pero también depende, hay hombres que no les gusta que los sorprendan. No, bueno, depende qué tipo de sorpresa, ¿no? Porque también si quieres sorprenderlos, así como de, a ver, vamos a hacer cosas muy diferentes, pues, no hay hombres que no les gusten. Linel Conde, siguiente pregunta. ¿A qué actor de los que hayas trabajado, a qué actor de con los que hayas trabajado le huele la boca y a cuál besa más bonito? Sí, hay uno que sí, decías, híjole, un chiclito, pero no voy a decir, prefiero cantar una bonita melodía porque, pues, hay que tener ética profesional. Esa es Linel Conde, deciden, la chupo, la canto, la cuento, la canta y ella canta. Triste recuerdo del maestro Antonio Aguilar. El tiempo pasa y no te puedo olvidar te traigo en mi pensamiento constante mi amor y aunque trato de olvidarte hasta ya te extraño más. Bailando chapacona. Las noches sin ti agrandan mi soledad. Ahí venimos. Está viniendo el Conde con nosotros y además a Ara Peque y a Ivana de María. Ahí venimos. en mis locos de hoy le pido a Dios que vuelva. ¡Ve, ve! ¡Ve, ve! ¡Ve! ¡Ve! Estamos feliz de que estén en él, pero vienen unos chicos, unos enamorados, debo decir, son actores los dos, tienen una carrera exitosa por separado, escriben, producen, son muy bonitos por fuera, por dentro, se conocieron en la piloto, en la serie y mira que se enamoraron y ahorita están a punto de casarse, ya se comprometieron y están aquí. Por favor, un aplauso para Ivana de María y Ara Peque. Para empezar, me estaban regañando, no es Ara, es Arap. Yo nací en Kenia, entonces, pues mis padres me pusieron un nombre Swahili y se dice Arap, pero cuando, cuando llegué a México es Arap, como que es más fácil de entender, entonces como que ya se medio... Porque no tiene acento. No tiene acento, exacto, entonces Arap. Y Ivana María, ¿tú dónde naces? Yo nací en San Diego, California. Oh, so you speak English very well. I speak English. De hecho, hablan varios idiomas, ¿no? Hablo inglés, español, francés, italiano y estoy aprendiendo ruso, pero no va muy bien. Ara, ¿tú hablas también varios idiomas? Sí, sí, yo también hablo español, inglés, francés, italiano y... Alemán. Hablo y algunos... Alemán. Alemán. Alemán, alemán, poco, poco alemán. Se conocieron en esta escalera de la artisteada, en la piloto. En la piloto, sí, en la piloto. Muy inesperadamente. Y de hecho, todo fue parte de un live de Instagram y yo justo ahí le dije, como que yo tenía una idea desde la mañana y le dije, ay, quiero poner mi celular en un Instagram live viendo solamente el atardecer para la gente que no pudo salir de sus casas para que puedan ver el último atardecer del año. qué bonito, compartida. Y entonces me dice, ay, qué buena idea, entonces agarro mi celular y lo pongo en la arena, lejos, para que no nos oyera hablar, o sea, ahí lo puse. Y de repente agarro me dice, ay, ven, párate aquí, vamos a hacer un despedida al sol. Y me paro justo enfrente de mi live y yo le decía, no, estás en mi live, estás tapando el atardecer. Y yo, espérate, te quiero decir algo muy importante. Y entonces le pongo el anillo y de repente sale corriendo. Se fue corriendo. Qué onda, o sea, no es normal, Ivana. Así como que no podía respirar y de repente regresé. Regresó y yo, o sea, me puse, no en una, en dos rodillas. Y le dije, mira, no me voy a parar hasta que no me diga si sí o si no. Y le dije, ¿me puedes volver a preguntar? Y me volvió a preguntar y le dije, sí, pero déjame respirar. Estabas como en trans. No, no, o sea, creo que sigo un poco en trans. Pero me consta que tienen talentos estos chicos porque nomás actúan, escriben, están escribiendo algo que se llama terapia de pareja juntos. Sí, ¿cómo sabes? Muy bien. Pues en eso estamos, estamos trabajando en eso, nos gusta mucho la idea de hacer algo juntos. Qué bonito y también que se apoyen como pareja. No es difícil porque en mi caso creo que tengo la suerte de que mi esposa no se dedica a esto. No sé cómo lo haría si también fuera actriz. No les ha costado trabajo. Creo que es igual de difícil. O sea, creo que hay una parte padre de que entienden esta chamba, entienden de repente los horarios, que te tienes que ir a otro lugar a chambear, que besas a otra. Que besas a otra, exacto. O a otro. Exacto. Y ese tipo de cosas, o sea, yo a veces prefiero no ver esas escenas, por ejemplo. Qué bonito. Tenemos muchas cosas en común, tu prometido y yo. Yo hice una película que se llama No manches Frida y él tiene una serie, un proyecto que se llama Buscando a Frida. ¿Cómo está eso, amigo? Es que no sé qué le hiciste a Frida y después se perdió. Entonces la estamos... Sí, pero acaban de estrenar, ¿no? Sí, acabamos de estrenar. Es un thriller de una niña que se llama Frida que desaparece. Después empezamos a descubrir que esta familia que aparentemente era perfecta no es tan perfecta como parece. ¿A quién besas ahí? Beso... Besé un maniquí, fíjate. Primera vez en mi vida. ¿Besaste un maniquí? Besé un maniquí. ¿Qué personaje eres? ¿Qué clase de hombre eres, hará? ¿Y a ti no te tocó besar ningún maniquí en esta... en este nuevo... Pandemia. Bueno, estás haciendo una serie con Bárbara Mori, ¿no? Sí, pero la grabamos antes de todo esto. Ah, ¿La negociante o el negociador? La negociadora. ¿Cómo? ¿La negociadora? Cuéntame. Es una serie increíble de una... Bueno, pues Bárbara Mori es la negociadora y negocia secuestros en la Ciudad de México. Y mi personaje está increíble porque es una geek como... ¿Ves esas...? Diciendo que siempre en esas series policíacas hay una geek... La nerd, experta en computadora. La nerd, que sabe todo en computadoras. Ajá, y que tiene una actitud fatal y que es toda como millennial. Y tú no eres así. Esa soy yo. Tú no eres así. No. ¿Ya se van? No. ¿No? ¿Se quieren quedar? ¿Vas a correr o qué? Si apenas estamos... No, señor, ustedes se quedan porque los voy a poner a chupar. A mí me dijeron que había juegos. ¿Hay juegos? No canto, pero si quieren canto. No, qué decida. Les explico de qué se trata porque Ninel ya les lleva ventaja con algunos tequilas. Vamos a jugar esto que se llama Tómatela en serio. Después de la pausa venimos. Esto se llama Tonight. Nos íbamos a ir con pura entrevista, pero dijo Ivana María, ay, que yo vine a chupar y no sé qué. Tengo sed. Ay, Ivana. Tengo sed. Entonces, pues vamos a jugar a esto que el maestro Gonzo nos va a explicar. Por favor. Claro que sí, me quiero amar. Es momento de jugar. Tómatelo en serio. Un juego de preguntas de cultura general y una que otra capciosa con la idea de que se equivoquen y sean castigados, castigados con castigos que ya quisiéramos muchos en este programa. Sí. Iré lanzando las preguntas por equipo y cada participante en su turno contestará esta pregunta. Si la contesta bien, el castigado será el equipo de enfrente. Los dos. Ah, ja, ja. Ah, ja, ja. Castigado. Si contesta, si responde mal, será autocastigado y el que chupa será su equipo. Y yo estoy en equipo con Inel. Así es. Qué suertuda, suertuda. No te vas a equivocar, ¿verdad, Omar? Ah, no, hombre. El que termine más sobrio y de pie será el ganador. Ay, qué problema. Me gusta, dale, dale. En este momento comenzaremos contigo que en este caso serás Tomar Chaparro. Me gusta. Ay, Tomar Chaparro. Mucha escarrillo para romper el hielo. Ah, no. Y ella va a ser Ivana Tomar. Primera pregunta. ¿Cuál es el mes que tiene 28 días? Ay, ay, febrero. En serio, ay. Febrero, ¿no? Más de que hay chanchullo. ¿Esa es tu respuesta, Omar? Febrero tiene 28 días, ¿no? Ah, sí, pues también febrero, ¿no? Porque todos los meses tienen 28 días. No. Claro que sí. No. Unos se pasan. No me aleguen, Inel. No, no, no. Te admiro. Es momento de... Es capciosa. Chupar. Incluye un día 28, más no tienen 28. No, es el Alberto Quintero. Es otra canción. Ay. Tomen del número 3. Es alto. Sí, sí, sí. Pero un trago nomás. No metemos un cajón. Lo que quieran. Lo que el paladar les exija, ¿no? No hay orinoterapia. No hay orinoterapia. Ahora una. Ahora sí es cierto que le dicen el sensei. Una. Tres. Sube, sube, sube. Ahí va, ahí va, ahí va. Sin miedo, sin miedo, sin miedo. Aplausos para ellos. Ahora es el turno de Araf, Araf, Martín e Ivana. La pregunta es, ¿cuántos colores tiene el arco iris? ¿Y cuáles son? ¡Vámonos! Corre el tiempo, corre el tiempo. Ok, siete colores. Siete colores, muy bien. Rojo, amarillo, azul, morado, verde. Verde. ¿Uno más? ¿Uno más y chupan ellos? Dorado. ¿No hay límite de tiempo, no? ¡Dorado, no hay dorado en el arco iris! Y que fuera caballo, como dorado. Como dorado. No, rompas más. Rojo, verde, amarillo, azul. Pobre corazón. Morado. No. Ivana, dorado en el arco iris. Siete que ya se acabó el tiempo. Los colores son rojo, naranja, amarillo, verde, celeste, azul y violeta. Violeta. Así que, señores. Violeta. Violeta. Prepárense por... ¿Qué clase? ¿Cuál, cuál? ¿Cuál, cuál? ¿Qué clase? ¿El número cinco les parece bien? El número cinco. Usted es el que tiene que tomar, tampoco es violeta. Yo sé que es violeta y así se queda porque... A que le puede. A que le puede. A todo gusto. Número cinco, muchachos. Venga, pues. ¡Chúprele! ¡Chúprele! El cinco a chupar hasta que se pongan dorados. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Ivana, nada. ¿Qué es? 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 Es paloma. Chúpale bien. Palomita, palomita. Es paloma. Es paloma. Es paloma. Ay, pues, este estaba rico. Por el repósito, por el repósito. Y dice Ivana, ¿quién es paloma? Turno para el bombón asesino. ¡Bravo! ¡Chiquiti, boom, bombón! ¡Chiquiti, boom, bombón! ¡Asesino! Nada, nada. Vamos en un cero a cero. ¿De qué color son las cajas negras de los avioles? ¿Cómo es? ¿De qué color son? Color metal. ¡No! ¡Miguel! Pregunta. ¡Woo! Respuesta incorrecta. Las cajas negras, irónicamente, son de color naranja. ¿Ves? Lo estabas haciendo aquí. ¡No, pero eso me equivocaste! Es más, les voy a poner un cuatro. Número cuatro, disfruten. ¡A chupar! ¡A castigarse! ¡Rápido, rápido! ¡No soples! ¡Tómale! ¡Chúpale! ¡Eso! ¡Eso! ¡Bien, bien, bien! ¡Muy bien! ¡A hacer caritas! Yo no sé si voy a ir alzas con lo... ¡Que le supo a convento! O sea, a madres, ¿no? ¡Vamos rápidamente con Ivana del equipo! ¡Venga, venga, venga! ¡No puedes, no puedes! Ivana, ¿estás lista? Se la volaron. La pregunta es, ¿a qué animal deben su nombre las Islas Canarias? ¿A qué animal? Los... Los pájaros canarias. ¡Ah, mira! Respuesta incorrecta. ¿Por qué, señor? Las Islas Canarias vienen de los perros, porque en latín canis es perros. ¡Canarias! Así tiene mucho sentido. Por favor, por favor. ¡Pasa a tu lugar! Lo que yo decías, a los perros. Así que a los perros. ¡A tomar! ¡Vámonos! Así que... Mucha plata y que nada de tomar. Vale, sí, exacto. ¿Cuál viste usted, señor juez? Un número dos para bajarle de graduación. Ok, ok. Todos son iguales. Pero chúpale. Chúpale bien. Ay, hasta doble le toma. No, si quieres, ya, Iván, ya, córtale, córtale. Tenemos que seguir con el juego. Es castigo, ¿estos están felices? ¿Están felices? ¿Ya vi? ¿Me puedo llevar la cajita a mi casa? Por eso digo. ¿Cuánto por la cajita? ¿Qué gato encerrado? ¿La llevar? Muchachos, vamos a hacer esto. La siguiente, el primer equipo en contestar será el ganador. ¿De una vez? Ya, venga. ¡Vale! Pueden contestar cualquiera de los dos equipos. Y la pregunta es, ¿qué se necesita para encender una vela? Sí, para encender una vela, pero no tiene una vela. Para que esté apagada. Analícela. ¡Que esté apagada! Y esa es respuesta. Tomar Chaparro. Tomar Chaparro. Y en él, ponde. Tomar Chaparro y bebé el conde. ¿El dos está bien? ¿Ya otra vez? ¿El número? ¿El cinco? El uno. A chupar, señores. Porque en este momento, los ganadores son Ana Becker e Ivana de María. ¡Sí! Muy bien, muy bien, muy bien. Lo cual indica, lo cual indica que ellos ganaron, son los mejores chupadores. Me la puedo llevar a mi casa. Se la lleva a su casa y se lleva a su mujer, pero se quedan aquí, ¿no? Claro. Porque todos queremos oír cantar a Ninel Conde, aquí en Tune. Quiero darle las gracias a todas esas chicas que están aquí desvelándose en algunas ciudades en algunos países gracias de corazón por ver este programa y ahora los quiero poner a bailar con esta reina que también engalanó este programa bellísima te quiero mucho gracias por venir aquí Dinel Conde el aplauso es para el bombón Asesino 2 9 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!